Ay, chicos, ¿qué hacimos? Estoy muy aburrido. Oigan, encontré en internet que... ¡Julia, julia, julia! ¡Eso seguro que es trampa! ¡Pah! ¡Y mentira! ¡No existen las maldiciones! Lo mismo dicen de los superhéroes. Y nosotros que tenemos poderes. ¿Sí? ¿Es verdad? Bueno, vayamos. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Nos perderemos la acción! ¡Espérenme! ¡Vamos, chicos! ¡Espérame, Camilo! ¡Espérame, Lili! ¡Vamos! ¡Vamos, Juliet! ¡Apura! ¡Guau, qué es este lugar, chicos! ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¡Oh, es muy lindo este lugar! ¡No, no, 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 no! ah ah que ah ah que me pasas ah ah tuve ah 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 Juana, que te salvo Juana, ¿estás bien? Juana, 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 Juana Hola Camila Ay, Dios mío, gracias a Dios que estás bien Sí, estoy bien A ver, te explico Me acabo de convertirme en un lobo Y me preguntas si estoy bien Ay, por lo menos no saliste herida Nadie salió herido Por lo menos ¿Que nadie salió herido? Yo ahora soy un lobo ¿Que no entiendes? Tranquilo Tranquilo Ok, muy fácil Lo voy a controlar Lo juro Bueno, ahora va y vamos A casa, rápido